Hola, bienvenidos a un nuevo stream y esta vez voy a estar jugando Lufia and the Fortress of Doom de hecho tenía bastantes ganas de empezar a jugar otro RPG y decidí elegir este de acá pero antes de eso es que no sé si estoy listo, pero igual lo voy a hacer si ya lo hice hola bueno es que no se me ve bien, se ve oscuro hola no sé cómo se verá de hecho lo veré después de que acabe el stream, pero este stream va a estar con la camarita si de hecho estoy bastante nervioso ahora bueno oh que nervios bueno, vamos a empezar a jugar Lufia de hecho tenía pensado jugar Lufia 2 que me recomendó un amigo pero también me recomendó que jugase el 1 para entender el 2, entonces voy a jugar el 1 primero y estaba intentando buscarlo en español para así entender mejor la historia y todo y lo encontré, así que voy a jugar Lufia ahora sí ahora sí como siempre me voy a llamar Fede, así que y espero ver cómo sale esto de la cámara a ver esto está hecho por Taito de repente una isla apareció en el cielo supongo que no va a comentar el trasfondo de la historia 4 seres malignos la reclamaron como suya poseían los terribles podores del caos, la destrucción, el terror y la muerte me pregunto si habrán errores de traducción o si habrá algún fallo la gente les temió llamaron a esos malvados seres sinistros su reinado de terror continuó el mundo envió a sus guerreros para enfrentarse a ellos pero los sinistrals eran poderosos desesperados desesperados las gentes las gentes la gente la gente llamaron a sus mejores guerreros Artea Gai Maxim y Celan y así comenzó la batalla final está oscuro siento la energía una energía oscura celan luz mágica como desees es esta la fortaleza animal que frío se congela hasta el corazón bienvenido Maxi daos eres tú verdad acercados mi cámara está arriba os espero está en español de España y la historia comienza en el final lo cual es raro lo cual es raro que es esto de acá esta es la defensa ¿por qué? ¿me puedo pegar a los compañeros? eso no tiene sentido ¿por qué harían eso? ¿por qué harían eso? este es defensa supongo este es magia esto es la mochila y este es pasar turno no 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 Maxi sube de nivel gana 4 pv gana 1 pm punto de vida seguro el otro será punto de maná y el otro es fuerza Agilidad Magia Esa será la experiencia Supongo ¿Ese es el oro? Objeto Equipo Magia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué raro! ¿Ya? Coloca el cursor sobre el hechizo, pulsa X para ver lo que puede ser ¿Valor? No, esto no era Eso de Recupera todos los puntos de vida, afecta al grupo Recupera algunos puntos de vida, afecta al grupo Recupera todos los puntos de vida, afecta un aliado Antídoto de veneno Antídoto de parálisis Devolver a la vida Ya ¡Hola Razor! ¡Gracias por... Por el feliz cumpleaños! De hecho... Este es como un regalo también para... Para el canal en general, ¿no? Y es que voy a... Depende de como salga este stream Ya sea por la cámara Tal vez lo use más seguido Ese es el plan No sé cómo saldrá en realidad Porque... No tengo como verlo... Ahorita mismo Entonces tendré que verlo después de que termine Eh... Coloca un cursor sobre el hechizo, pulsa... Ah, ya estoy así ¿Puedo correr? No puedo correr Maxine encuentra una poción de hechizo ¿Vale? ¿Vale? Ya estoy así Yo antes de ponernos Bueno, kopです Un beso Me sorprende a que te den bastante oro Aunque eso también quiere decir que los precios deben ser bastante altos. Oh, el golem. Oh, vaya, vaya. Al parecer si el enemigo al que seleccioné muere, el ataque se desperdicia. Ah, está bien saber eso. Lo otro es que si parpadea, entonces hay una chance de que le pegue a uno o a otro. Si no parpadea, entonces va a ser a los dos. Y claro, sería a los dos, si no parpadea. Si parpadea, puede ser a cualquiera de los dos. O dependiendo de cuantos haya en pantalla. Ya. No, si no encuentra poción de poder. ¿Hay algo acá? No. Claro, si parpadea entonces o le da a la izquierda o le da a la derecha. Creo que van a matarlo así que voy a darle a cualquiera de acá. No sé si tengo que ir por arriba. Al parecer la única o el único que pega a varios es Artea. El resto solamente puede pegarle a uno. No sé si estos cuatro serán los únicos que lleve. Pero si es así es bueno saberlo. ¿Dónde estoy? Poción poder. ¿Feliz? No sé si es así. Obviamente que hay una subida que empeza a la derecha. Si no encuentra la queiene la derecha. Adiós. No sé si se está chacikan en la derecha. Si, si no encuentra la derecha. Dónde está la derecha. No sé si se está en la derecha. No sé si es así. al parecer los enemigos pueden usar también magia a ver... y ahora lleva una espada poderosa a ver... no puedo usarse aquí como equipo es mejor, es mejor que esto, pero no sé si gai lo... lo voy a dar a Maxine me pregunto si es algo importante el peso no... se va a pegar a sí mismo por qué te dan la opción de pegarte a ti o a tus compañeros no tiene sentido encuentra poción de hechizo a veces veo que el internet está subiendo y bajando y me preocupa a ver... 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 Se supone que estoy jugando en una nueva partida, pero he comenzado en una parte final. Y dale con eso. ¡No! Había una... Ya, espérate. Atrás, hay para bajar. No sé si está conectado a otra parte porque no lo he visto. Así que voy a revisar si hay un objeto. Tres lobos. A ver... ¿Tú le pegas a los tres? Sí. Por ahora solo sé que pueden haber tres enemigos en pantalla. No sé si podrán haber más. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh! Al parecer este es un punto para recuperar la vida y la magia. No lo veo necesario, pero ya sé cómo son. No lo veo necesario, pero no lo veo necesario. Milagritos. ¿Cuántos milagros tengo? Noventa milagros. Noventa y un milagros. Noventa milagros. Me parece muy raro tener muchas cosas. Debéis cruzar. Noventa milagros. Daos nos está probando. Siente nuestros sentimientos. No mostréis miedo. Tienes razón. Hacen lo que está haciendo. Mi poder es fuerte. La esperanza de mi gente me da energía. Vamos, Sela. Somos la última oportunidad de este mundo. Lo sé. Seguirá habiendo esperanza mientras la espada dual mantenga su luz. La espada dual aumenta nuestros poderes. Nos hace fuertes incluso en esta oscuridad. Destruiremos a los sinistras y devolveremos la paz al mundo. Jajaja. Siento vuestra esperanza. Cientamente es poderosa. Sinistras. Vuestro tiránico reinado ha terminado. ¿Me oís? Acabaremos con vosotros de una vez por todas. La energía de la mujer fluye de forma extraña. ¿Ese es el amor humano? Es algo desconocido para nosotros. No importa. Quedará fácilmente. Mabzin, al fin nos encontramos. Siento tu fuerza. Serás un digno oponente. Daos. Con la espada dual te devolveré el dolor que trajiste a mi pueblo. Espera, Maximo. Antes lucharás conmigo. Tan. 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 Gades. No está nada mal el diseño de Gades, eh. Se ve poderoso. A ver. Eh. Ojo. Vamos a usar la magia. Eh. Con esto se vea, ¿no? Campeón. Veneno. Antídoto de veneno. Antídoto de parálisis. Donde de la vida. Estatua. Desperto al grupo. Escudo anti hechizos. Si. Yo creo que está bien eso. Treno. Treno. Rayo. Volcán. Glacear. Congenar. Sucumbir. Espejo. Rechaza hechizos. Voy a darle rayo. Enorme columna de agua. Golpea al grupo de enemigos. Gran explosión. Eh. Diminuye la defensa. No. 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 No parece que ataque con. Con. Con magia. Destruir. Bueno si. Ataca con magia entonces. No hay forma de saber cuánta vida tiene. Así que hay que seguir golpeando. El le baja bastante. Parece que Celan no baja mucho. Arte tampoco baja. Y ahí quedó. No. Solo vio experiencia. Eh. Voy a colar. Mariano. Aquí van a subir. Un saludo. Le bajan mucho. No pasaréis. Entonces. No. 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 Se baja mucho, Maxime si, se adelanta un poco, voy a usar magia, que magia bufio, salto, coraje, el romper, a gail le afectó bastante, esto voy a usar, rayo, si, voy a usar rayo, artea, vas a usar coraje, no sé nada de la historia, pero ya estoy enfrentándome a cuatro jefes, voy a aumentar el ataque, Voy a aumentar la defensa mágica Acá no hay mucho que puede usar de ofensiva Supongo que diluvio estaría bien Recupera todos los puntos de vida Sí, yo creo que voy a usar este Ya nos bajó bastante Ahora sí a Gai le quito 89 Antes era de 111 Y ya está Qué fácil Voy a recuperarme Creo que está bien así Sí, ¿verdad? Ven, únete a tus amigos caídos ¿Qué? ¿Cómo que amigos caídos? A ver, todos van a pegarle A ver quién hace daño Ya, Maxime sí Sí, Zelda va a usar rayos de nuevo Harto también Y ya Primero vamos a colocarnos los Los atributos Sí Con Artea voy a usar Donde estaba Esta Esto no tiene nada No Ahora Ahora Artea Después debería subirle el poder A Maxime y a Gai El rayo le hace 33 Le hace menos que Lo que le hizo El golpe normal Así que voy a usar El ataque normal De ese lado Poder de lucha Eh, valor Rebotar Aumenta el ataque Acá está Mejor A ver cuánto le pega 300 Ahora le va a subir a A Gai Me pregunto Si es por turnos La duración De De la magia Esta De defensa Y ataque Ahora Vas a usar Temor Mentira Ya no es usar Temor Ahora solo faltaría El supuesto Jefe final Magnífico Un verdadero Guerrero Es una pena Que deba destruirte Daos Que deba El rayo le hace bastante daño. No le hace mucho daño el diluvio. Está bien. Ahora solo toca bajarle la defensa primero y después sería lo de aumentar el taque. Guy es muy débil en magia. Ahora toca hacer el truco. Ahora va para acá. Ahí quedó. Ahí quedó daño. Daos, este es el fin. En efecto, este es el fin de todo. Los sinistras están reuniendo su energía en un flujo. Se están uniendo. Quieren destruirnos. No solo nosotros. Si el flujo se libera, el mundo entero desaparecerá. ¿Qué? ¿Qué? No dejaré que suceda. No puedo hacerlo solo. Arte a Guy, Celan. Unidos a mí. Unid vuestro flujo al mío. Maxime. Es muy peligroso. Rápido. Rápido. No tenemos tiempo. Hacerlo ahora. Tontos. Nuestros poderes oscuros son infinitos. Vuestros patéticos esfuerzos. Vuestros patéticos esfuerzos no son nada contra nosotros. ¡Dadme todo lo que tengáis! ¡Maxime! ¿Celan no resistirá mucho más? Estoy bien. Vamos, concentraos. ¡Ah! ¡Malditos! Lo logramos. ¿Guy? ¿Estás bien? Tendrían que hacer más que eso para detenerme. ¡Arte a! Estoy bien. ¡Celan! Finalmente. Lo conseguimos, Maxime. ¿Celan? ¿Qué sucede? Finalmente devolvimos la paz al mundo. Sí, lo hicimos. Volvamos a casa. No. ¿Y una mujer? No volveré. ¿Celan? ¿Qué estás diciendo? El flujo pasó a través de mí. Apenas puedo hablar. No. ¡Celan! Desearía poder estar en tu país contigo de nuevo. Y sostener a mi hijo. Oh oh. Maxime y Selan están demasiado lejos. No puedo llevarlos con nosotros. ¡Arte a! ¡Guy! No os preocupéis por nosotros. ¡Salvaos! ¿Maxime? Los sinistres han sido derrotados. Debéis resistírselo a todos. Pero... No puedo dejarla sola. Por favor, entendedlo. Vamos, Arte. ¡Guy! ¿No dirás? Maxime ha dicho que debemos irnos. Tiene razón. Es la única forma. Maxime. El mundo sabrá. Te lo prometo. Adiós, amigo. Selan. La paz llegará. Desearía que hubiésemos nacido en un mundo así. Selan. Te amo. Siempre te amaré. Así, la batalla terminó. La isla se hundió en las profundidades del mar. Los sinistres desaparecieron. Los sinistres desaparecieron y nunca regresaron. Con el tiempo, aquello se recordó como la batalla de la isla del mal. ¿Este es el comienzo? Noventa años han pasado desde el gran conflicto. De nuevo, hay paz en todos los reinos. La vida es agradable y los problemas escasos. La batalla de la isla del mal pronto fue olvidada. La gente vivía y trabajaba en armonía una vez más. Entonces fue cuando comenzaron los problemas. Otro día perdido. En sospecho que ese es el hijo. Hola, Ronan. Oh, Fede. ¿Vienes de visita? Sí. Ay, siempre metiéndote en líos. Has salido de aventuras, ¿verdad? Hoy he estado en las cuevas. Yo no tentaría mis fuertes si fuese tú. Pero bueno, no he visto muchos monstruos últimamente. No pasa nada. No temo a ningún monstruo. No. 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 Nogeld Nederеюсь. Lufia, mi nombre es Lufia Como el juego Es como el juego Que nombre tan bonito Eh, Lufia, ¿dónde están tus padres? ¿Dónde vives? Vamos a jugar ¿Eh? Vamos afuera a jugar Vale, ¿qué quieres hacer? Pillar, yo correré Y tú irás tras de mí Muy bien, contaré hasta tres ¿Preparada? Uno, dos Sí, jajajajajaja Tres ¿Preparado o no? Allá voy Parece una buena chica ¿Quién será? Nueve años después ¿En serio? Otro salto en el tiempo Serían 99 años desde la batalla Hora del entrenamiento de la tarde De todas formas Hoy no viene nadie Otro día perdido Eh, tengo una idea Jack dijo que iba a perseguir de nuevo a Yuria por el castillo Vamos a mirar Eso quiero verlo ¿Ya me puedo mover? Yo paso Venga, Fede Solo se están divirtiendo Además, todo está en paz ¿No? ¿Y qué haréis si de repente atacan los monstruos? ¿Monstruos? Venga ya Ha habido monstruos desde hace 100 años Lufia ¿No se supone que vosotros los nuevos deberíais estar entrenando hoy? ¿Cómo lo sabes? Entonces también sabrás por qué estoy aquí Escaquequeándote de nuevo, supongo El comandante se degustará si no practicáis ¿No me estoy escaqueando? No vino nadie, así que han cancelado la práctica Oh, ya veo Y tú, Lufia ¿Qué estás haciendo? Encontré unos brotes de pripia Ahí Mira, mira Aquí ¿Cuáles? ¿Dónde están? Están por todas partes Mira bien Las pripias casi nunca florecen Pero son muy bonitas cuando lo hacen Como la flor del amor Supongo que tienes razón Recuerdo hacerte coronas con ellas cuando éramos niños Hmm, hacías que me marease con tantas flores Sí, fueron buenos tiempos, ¿verdad? Dime, Lufia ¿Qué piensas de la vida que tenemos? Está bien, supongo Tenemos paz y... Bueno, tú estás aquí Me pregunto cuánto durará esta paz La vida era muy dura hace 100 años ¿Otra vez estás pensando en el pasado? ¿Qué haríamos si los sinistros volviesen? Maxine está muerto ¿Quién nos defendería? ¿Tú eres un caballero de Alequia, no? ¿No corre la sangre de Maxine por tus venas? ¿No es eso suficiente? Debemos volver a casa pronto Te prepararé un té de canela Hace tiempo que no lo hago Té de canela Una de las pocas cosas que haces que sabe bien ¿Eh? Que sepas que es muy popular entre nuestros huéspedes Eso es extraño ¿No estarás usando...? ¿Usando qué? Ya sabes Quieres que cambien el sabor de las cosas ¿Alguna cosa hecha por el mago del sabor del Iden? ¿Qué? Si eso es lo que piensas Entonces no volveré a dejar que lo pruebes Vamos, Lufia Estaba bromeando ¿Vale? No te enfades Venga, vamos a tomar ese té de canela ¿Y qué tal un pastel de canela? Tu pastel de canela es el mejor del mundo En fin Si tanto te gusta Tendré que hacer un pastel ¿Verdad? ¿Roman? Voy a usar el horno ¡Claro! ¿Vas a cocinar algo? Un pastel de canela Montones de pasteles de canela Te van a encantar La fiesta de Wendung Wall ¿Qué ha pasado? Nada Solo dije que su pastel de canela era el mejor del mundo Ya veo, ya veo Vaya, ella casi nunca cocina nada para mí cuando se lo pido Ya sabes ¿Qué? Lufia te debe mucho Lo menos que puede hacer es prepararte un pastel Oh, no he hecho tanto Solo soy el dueño del hotel Recuerdo que ya hace nueve años Ya han pasado nueve años ¿Lo has escuchado? La gente dice que los monstruos han atacado el reino de Sheran No lo sabía Si fuese cierto, ¿por qué no van a investigar los caballeros? Ahora se están, ¿no? El reino de Sheran no deja de entrar a los caballeros de Alekia Además, todos son unos vagos Ninguno iría a investigar Eso no es verdad Fede, pasa y toma un poco de té El pastel estará listo enseguida Fede, ¿dónde estás? ¿Te refieres a ese joven? Acaba de marcharse ¿De verdad? Nunca le perdonaré ¿Monstruos en Sheran? No puede ser Por fin me voy a dejar moverme A ver Hola, Fonsoide ¿Cómo estás? ¿La piedra filósofas? ¿Qué es esto? Esta es una tienda de objetos Comprar, vender y... ¿Selir? Sí Oh, mira que útil O comprar en cantidades Pero, ¿por qué 4 y no 5? ¿Qué es esto? Eh, sí Teclado Todo, teclado Teclado, teclado No recuerdo haber usado mando Ninguna vez Voy a comprar una poción Se supone Se supone que ya gasté la pos ¿Ya está en mi inventario? Sí Ya, este es la tienda de pociones Bueno, en serio te voy a hacer así Pasé a decir hola antes de irme al sobre Gracias Y gracias por pasarte, Fonsoide Que descanses Tienda de armas Eh, esto no es tan bueno, eh ¿Por qué quisiera comprar 10 dagas? Supongo que mientras más valga Más daño hace Porque no sé si es mejor que lo que tengo Oh Ya El peso sube También sube el ataque Voy a comprarlo No sé Me puedo equipar Un peso con Trapo Nada, nada Escudo Yelmo Este es el casco Botas Y un anillo Ya El peso supongo que me hará más lento No lo sé Chatama está al norte de Alekia Visita Sotel Tú eres Esta es una tienda de armaduras A ver El vestido no se lo puede poner Ya tengo un trapo No tengo un casco Solo aumenta más dos No es mucho ¿Sabes qué falta acá? Falta un mapa Aquí falta un mapita Pensaba que era Lufia Pensaba que era Lufia Creo que tengo que ir al castillo Creo que tengo que ir al castillo No Revivir ¿Qué tal maldición? Guardar El camino a Sharon Está cruzando las cuevas del norte Pero ten cuidado Los monstruos Melodean Por los túneles Mi marido Debe la lluvia Por eso Usa el paso subterráneo Se encuentra agua dulce Tengo que revisar la parte de arriba Bastonera Si, es realmente tranquilo Si, es realmente tranquilo Cuando quieres hacer magia Selecciona el bastón Con el pad Y pulsa el botón A Durante la batalla Usa el pad Para escoger el hechizo Pulsa el botón A Para usarlo Bueno, eso ya lo sé Monstruos en el reino de Shera El comandante No ha dicho nada sobre eso Quizás deberías preguntar Primero al comandante Está en el castillo Pulsa el botón A Cuando estés Frente al mueble Quizás encuentre algo Mientras caminas por ahí Toca todo En los pueblos Y ciudades Para encontrar objetos Ocultos Por ejemplo Mira afuera de esta sala ¿Eh? ¿Qué quiere decir? ¿Aca? Fede encuentra Pulsión poder Bueno, si me pongo A hacer todo Me voy a tardar bastante Fede encuentra Poción Si hay cosas Ocultas Acá Debe haber algo Aquí No A ver Voy a ir por la parte de arriba ¿Qué? El comandante Está donde siempre Durmiendo en la sala De detrás De la Del lado izquierdo Y acá ¿Qué hay? No puedes cambiar tu arma Una vez que empieza Una batalla Así que ten cuidado Bueno saberlo ¿Has visto a Yuria? Hoy voy a pedirle Que salga conmigo ¿Quién es Yuria? Encuentra una flecha ¿Cómo? Que los monstruos Atacaron el reino De Xera No he escuchado nada Puede que sea Solo un rumor Pero debemos ser cautos Comandante Forma un destacamento Para investigarlo No es tan fácil No podemos enviar Caballeros A investigar Un simple rumor Ahora tengo que ir A Xera Este castillo Necesita más ayuda Fede ¿Conoces a alguien? No sé a qué te refieres ¿Habrá algo acá? Hay tres cofres Fede encuentra huida Fede encuentra ala ¿Qué será eso? Se podrá entrar por acá No veo una entrada Así que... Debe haber algo ahí Esta es la sala de invitados Pero no la usamos mucho Últimamente La princesa Ha estado actuando De forma extraña Últimamente ¿Qué le pasará? Fede encuentra poción Nada más Otra poción No, no te voy a hablar todavía Esta es la habitación De la princesa Nadie puede entrar Por favor, márchate No quiero Fede encuentra Un oso disecado ¿Qué? Un oso disecado Un brazalete ¿Lo puedo usar? Parece que no puedo usarlo ¿Dónde estará Yuria? Hay mucho trabajo por hacer Nuestra princesa No come mucho Últimamente Sí Sabía que había una escalera En esa esquina Como no se llegaba a ver Había que suponerlo Nada mal El reino de Xeran Ya lo he escuchado A mí también me preocupa Princesa Estea ¿Sabéis algo al respecto? No tengo autoridad Para enviar caballeros Pero estoy preocupada Por Xeran Yo No os preocupéis Yo pensaba ir a Xeran Igualmente ¿De verdad? Bien En nuestro reino Aún quedan buenos hombres Por favor Usa esto Es toda la ayuda Que puedo darte ¿Sin monedas? Nada más Acaba de... Parece que se... Se puede usar un jueguito Me da un mal guarde Da un mal guarde Me preocupa que si vuelvo a hablar con ella se vuelva igual Qué extraño Continuar Eh, ya no voy a ir por esta cosa Voy a invitar a hablar con la princesa Gracias por ver el video Voy a ir igual por el oso disecado porque a lo mejor sirve para algo después A ver, voy a hacer algo antes Voy a guardar esto acá Si pasa lo mismo entonces no le voy a hablar Ah, mira Ya Menos mal que no se volvió a pausar A ver, señor No, tú no eres Este es el salón del trono, por favor Arrodíllate frente a su majestad No quiero Nada importante acá así que voy a hablar con él Que el rumor sobre los monstruos en Xeran no puede enviar a nadie hasta que tú lo hayas comprobado Genial, hay que ir a Xeran ¿Dónde está eso? No lo sé Voy a guardar por si acaso ¿Qué puedo hacer por vosotros? A ver, supongo que tengo que salir de la ciudad e ir de frente porque no hay otro lugar cerca ¿Ese es un pez? Parece un slime Eso ni siquiera es un pez Ahí hay un puente Quiero proteger el mundo desde aquí Volverás pero Ups Se me cayó mi botella Mi botella Mi botella de agüita De hecho voy a tomar un poquito Porque estoy sediento Parece que no tengo que venir acá todavía Voy a dejarlo acá Voy a dejarlo acá ¿Me dio más ataque? ¿Me dio más ataque? No parece Pero todavía no tengo que venir acá Qué bueno Qué bueno saber eso ¿Otro pez? Es un critonazo No parece que no hay esto de las chances de golpe no me gusta mucho cuando solamente hay niños me voy a curar no hay heridos ¿cómo que no hay heridos? nadie está maldito entonces será el hotel a ver si el hotel cura eh, sí cura ¿ya? subida de nivel hola insomniac hi welcome bienvenido zeta loca chatam I'm fine thanks for asking he escuchado la historia de Sheran pero no voy a ir a ver si es cierta ¿es tu favorito RPG? RPG? Really? No, esas son 5 monedas, queréis quedaros... Quiero ir a la tienda de Lord Benny, puede que tengan cosas que no tenemos aquí Hace tiempo que no veo... Que no veo a Daniel, su hermana, niña Es una doncella del castillo Estoy muy preocupado por ellos Yeah, I've been playing this since I was a kid Oh! This is my first time playing this game One of my friends recommend me this RPG Si Monstros en Xeran, todo el mundo lo sabe, pero nadie quiere ir a comprobarlo Look... looks good Look, it is a good game. I like the art style. Mi amiga Lila trabaja en Shell and estoy preocupada por ella. Bola de uno. Hmm... I need to go to Shell but I don't know where it is. Hmm... 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 Oh-oh. No, 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 no. Hmm... Poción. Ya. Todo tranquilito. Uff. Don't worry, don't worry. No? 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 Que curioso, parece que no puedo ir por ese lado Uh oh No I didn't expect that Now, what happened? Yeah, this is my first playthrough Uh, sorry if I'm not speaking in English Because it isn't my first language Tu viaje no ha terminado, queda mucho por hacer Debo devolverte sano y salvo I need to practice more my speaking Hmm Parece que no he perdido la experiencia Gracia Well I can't believe I am From there You can't believe I am But I'm not going to be able to get Typekit So How about He subido el nivel pero no sé en qué nivel estoy. I'm going to go right first, then I'm going to go left. Oh, ok, ok, I remember. I'm going to go right now. I'm going to go right now. ¿Así que este de Xeram? Sí. Oh, no. Ten cuidado, aún siguen aquí. Ve rápido y regresa Alekia. Oh, no. ¿Estás bien? ¿Puedes escucharme? ¿Qué ha pasado? Algo maligno nos atacó y los monstruos enloquecieron. Deja que te ayude. Te pondrás bien. Olvidaos de mí. Debís ayudar a los demás. ¿Señor? ¡Señor! Y se murió el señor. Eh... F. Los monstruos nos atacaron. Su líder llevaba una capa negra. Debes hacer algo antes de que Alekia sea destruida. Debes hacer algo antes de que Alekia sea destruida. Así que todos están muertos aquí. ¡Poción! 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 Estar aquí es peligroso. Volver a la casa. Flecha. Otra flecha. Revivir. Y una flecha. ¡Poción! 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 ok este es un lugar sin salida oh no me el rey no está esto es muy malo de vuelta a... espérate, ¿qué es esto de acá? espérate, ¿qué es esto de acá? supongo que no tengo que venir por acá espérate, ¿qué es esto de acá? 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 Gracias por ver el video. Me acaba de dar un asado. Otra vez en Alekia. Y ahora sí tengo que informarle al rey que todo está yendo para la M. Gracias por ver el video. Señor, todo está yéndose al demonio. Bueno, necesitaban un toque de atención de todas maneras. ¿Qué? 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 ¿Cuándo partirán? ¿Qué? 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 Descansa un poco... ¿Oh? ¿Listo? ¿Qué? Ahora quiere ver conmigo. No. Oh! ¿Qué pasa? Ya sabes que Luffy no está de verdad enfadada porque no comiste su pastel Lo sé Es porque te fuiste a un lugar peligroso tú solo Lo sé, lo sé, pero ¿crees que me iba a escuchar? A veces eres muy divertido No necesitas ir corriendo a esos sitios tan peligrosos Hmm, yo tampoco me entiendo muy bien a mí mismo Debe ser la sangre de Maxim que hay en ti ¿Podrías llevarle a Luffy un poco de leche caliente luego? Y por favor, dile que las pripias han florecido ¿Las pripias? Flores, está esperando a que floreciesen No te esfuerces demasiado Vuelve si estás herido Siempre estamos abiertos Chao Voy a ver las pripias Siguen igual Debería volver a Xero Debería volver a Xero Quizás tú también vayas en el grupo Quizás tú también vayas en el grupo Quizás tú también vayas en el grupo Bueno, necesitaban un toque de atención de todas maneras Hora de viajar a Xero otra vez Gracias por ver el siguiente video ¡Gracias! 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 Fede, espera ¿Qué sucede, Lufia? ¿Pasís de nuevo a algún sitio peligroso, verdad? Sí Aunque te diga que no vayas, lo harás igualmente Lo sabes todo, ¿verdad? Sí Iré Tengo que ir No voy a detenerte Llévame contigo No puedo Sabía que dirías eso Pero sigo queriendo ir contigo Lufia vendrá con nosotros Eres un cabezota Bien Aunque digas que no, iré No aceptaré un no por respuesta Sigo enfadada por no comerte mi pastel ¿Sigues enfadada con eso? No me importa ¿Quieres venir? Bien Haz lo que quieras Pero no me culpes si te pasa algo Me parece bien No necesito tu ayuda Puedo cuidar de mí misma Es fácil de decirlo, ja Prepárate No te gustó, ¿verdad? Soy tonta y tengo demasiado temperamento No me extraña que estés harto de mí Si fuese eso Me habría cansado de ti hace mucho Lufia Esto es peligroso Puedo cuidar de mí mismo Pero no sé si Podré protegerte a ti Por favor Entiéndalo He dicho que iré ¿Por qué no me escuchas? Sea cual sea el peligro No me importa ¿Qué estás diciendo, Lufia? Yo Aprenderás cómo Estoy segura No importa lo que pase Tú me protegerás ¿Verdad? Bueno, sí Por favor Déjame ir contigo Te prometo que me esforzaré Podrías morir No moriré ¿Cómo puedes decir eso? Porque sí Si tú estás conmigo No moriré Siempre tienes que hacerlo Todo de tu manera, ¿no? Ahora te das cuenta Lo sabía hace tiempo Ja, ja, ja ¿Por qué te ríes? Porque sabía que esto terminaría así Yo también Lufia Prometemelo Nunca me dejarás Te lo prometo Eso es todo lo que quería oír Vamos, Lufia Tenemos que llegar a Sheran Muy bien A ver Ok Está bien Está bien eso Y no hay nada más que puedo llevar Vamos No hay nada más que 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 no recopilar algunos puntos de vida afecta a un aliado 1 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 ¿Qué es esto de acá? ¡Oh! Encuentras 200 monedas Encuentra una poción ¿En serio? ¿Solo eso de ahí? Encuentras 200 monedas Encuentras 500 m Papaparán, papaparán Oh, no ¿Estás bien? Resiste Estoy bien ¿Eres un caballero? Mi hermana Lila está en el castillo Shea Hermana Vine aquí porque estaba preocupado y los monstruos me atacaron Por favor, llevadme a Sheran Escúchame Puedes confiar en mí Vuelvo al pueblo, esto es peligroso Lo entiendo, por favor, ayudad a Lila Estoy segura de que estará bien Gracias Toma esta llave, Lila la ha usado en el castillo Yo estaré bien, por favor, id rápido a Sheran Gracias por ver el video El rey está en el sótano Maybe here, yes. 100 Coins, and this is... ok Oh, ahora sí Hola, ¿quién anda ahí? Caballero del reino de Alekia, he venido a ayudar Caballeros de Alekia, estupendo, estás aquí para rescatar al rey ¿Cómo? ¿Solo dos? ¿Qué están haciendo los caballeros de Alekia? Señor, estos son tiempos peligrosos, deberíais estar agradecidos Lo sé Es increíble que alguien pueda regañar al rey Probablemente sea alguien muy importante Perdona, ¿está Lila aquí? Yo soy Lila ¿Tú eres Lila? Tu hermano nos pidió que te buscásemos Mi hermano, Daniel Estaba preocupado por ti Salgamos de aquí Os llevaré a Alekia Entiendo, gracias Super poción Bienve permissions Transform coat Vamos Todos Creo que amas Qu perfil Lo sé Lo sé Lo sea Lo sé 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 ¿Quién se atreve a entrar en mis dominios? Es él, el que ha destruido todo ¡Ah! Un caballero de Alekia Sin embargo, parece diferente a los otros Lufia, llévetelos de aquí, estáis en peligro Pero, marchaos, id y traed a los caballeros Aquí está sucediendo algo maléfico ¿Por qué? ¿Por qué lo has destruido todo? No necesito razones, mi misión es destruir ni más ni menos ¿Destruir? ¿Crees que puedes conseguir algo con eso? Ridículo caballero, yo soy el mal ¿El mal? Soy Gades Gades Sinistral de la destrucción ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¿En serio? Solo puedo atacar Solo puedo atacar ¡Oh! 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 ¿Qué? ¡Aléjate de mí! ¡No dejaré que te lleves a Fede! ¡Lárgate! ¡Déjanos! Así sea ¡Adiós, mujer! ¡Volveremos a verlos! ¡Oh! ¿Estás bien? No te preocupes por mí Estoy bien ¿Qué hay de... del rey y los demás? Todos llegaron a Lekia Están a salvo en el castillo ¿Y los caballeros? ¿Dónde están? No podían venir tan rápido Así que vine sola Estaba preocupada por ti Gracias No podría haberlo hecho sin ti Pero... ¿Quién era ese? No puedo creer lo que dijo Pero se llamó a sí mismo Gades Gates ¿Gades? ¿El Sinistral Gates? Pensé que murió en la Isla del Mal Sí Se supone que fue derrotado Eso significa... No lo sabemos Si ese era Gates ¿Qué de los otros tres? Amon, Daos y Erim No quiero saberlo Volvamos a Lekia Tienes razón Llevemos a Lila y a Chatham ¿Tengo a Lila? No tengo a Lila ¿Estás bien? Lila me lo contó todo Y estaba preocupado Estoy bien Bien, vamos a casa ¿Te enfrentaste a Gates? ¿Verdad? Sí ¿Qué vas a hacer ahora? Lo primero Escoltaré a Lila desde el castillo hasta Chatham Y entonces yo... ¿Te irás aún más lejos? Ah... sí Fede ¿Te importaría dejarnos solos un momento? Esperaré fuera Ruman ¿Yo? Está bien Que vayas con él ¿Cómo? No dejes a Fede No fue casualidad que os encontraseis el uno al otro Pero no puedo dejarte solo No te preocupes por mí Estoy seguro de que volveremos a vernos Adiós, Ronan Roman ¿Y ahora qué se hace? Se hace Ya veo A ver... Primero hay que hidratarse bien Ahí... Ahora sí... Hay que ir al castillo Es un flojo el rey Podemos enviarte a ti también Sí, claro ¡Claro hay que ir a la vez! 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 Por fortuna el reino de Sheran sobrevivió Me siento muy bien Lo hice solo Mal Good night insomniac Thanks for Watching No hay mucho acá Ahora si te veo ahí A ver gordis El reino está patas arriba Debemos reconstruirlo Ya este es el rey Siempre recordemos al valiente que protegió a Sheran del mal El rey reconfigura a Sheran algún día Yo quiero estar junto a él cuando eso suceda No hay mucho acá Que no hay mucha gente Yo quiero estar conmigo No hay mucho ¿Qué pasa? 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 ¿Hotel? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Dónde está la chica? ¿Dónde está la chica? ¿Qué pasa? Ahora sí. No, 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 no. No, 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 no. Al menos ya sé dónde está el niño para entrarle a la hermana. ¿Daniel? ¡Lila! ¿Daniel? Lila, de verdad eres tú, me alegro de que estés bien. Daniel, oh, Daniel. ¿Ahora todo está bien, Lila? ¿Qué sucede, Lufia? Yo solo estoy contenta. No sé cómo agradeceros que hayáis traído de vuelta a Sunny Salva a Lila. Por favor, no te preocupes por eso. Simplemente asegúrate de cuidar bien de tu hermana. Os doy mi palabra. Dicen que alguien en Trek sabe algo acerca de lo sinistro, ¿eh? Trek está al suroeste de Xeran, norte, sur, norte, sur, este, oeste, entonces estaría para allá. De Xeran, entonces Xeran está ahí, entonces tendría que hacer para allá. Bueno, es el único camino que hay cerca de Xeran, ya que acá no hay nada más y en la cueva no lleva a otro lado. De Xeran hay que ir a la izquierda para abajo. ¡Vamos! 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 Voy a probar algo Ya sigue funcionando igual Se está acabando la batería Voy a ¿Dónde está? Voy a probar algo 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 A ver, ¿en qué me quedé? Ah, sí, tengo que ir a la otra ciudad Primero la araña Ah, con queso da veneno ¿Cuánto le quita del veneno? ¿Dónde está? Una tijereta? No, 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 no Oh, si van separados los enemigos que son iguales Entonces no se aplica lo de decidir Está bien eso, supongo No tenía ni idea Ahora lo sé Creo que el otro lo que ahora sé es que también puede haber más de 5 enemigos en pantalla ¿Qué pasó? Estos primeros ¡Un crítico! ¡Un crítico! ¡Vamos Lufia! Se murió Lufia De hecho se ve como que está muerta Entonces hay que revivirla Sí Y gasté eso Así que voy a usar revivir Supongo que es por acá ¡No! ¿Sabes? ¡Gracias! ¿Listos son los enemigos de la guerra? ¿Este será...? Oh, todavía falta. ¿Listos son los enemigos? ¡Pues se muere! ¿Cómo lo haré? ¿Listos son los enemigos? ¿Listos son los enemigos? ¿Listos son los enemigos? ¿Listos son los enemigos? Creo que no va a ser una buena idea continuar esta parte ahorita. ¿Cómo que no lograi huir? ¡No! ¡No! Tengo que hacer todo el viaje de nuevo. Tu viaje no ha terminado, queda mucho por hacer. Debo volverte sano y salvo. ¡Eh! Todavía tengo a la chica. Aunque está muerta. Está en el nivel 5 y 4, por lo tanto significa que no han perdido los niveles. Tengo que revivirla. Ahora sí. Otra vez el camino hacia ese lugar. Otro vez salvo. Así es. Otro vez se hacía que你是 una armadura de la pulpa . Otro vez que es la grieving faciga. Otro vez que se haну en mi el des 알 psychology. L力. Otro vez. Tiene que ejerir. Otro vez al reyrecer. Tiene que ser la bandera de Puesto. No, el envenenó. Oh, si le afecta entonces de esa forma. Entonces le afecta de esa forma el veneno a los personajes. No les afecta dentro de la pelea pero les afecta a la hora de terminar la pelea. No les afecta a 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 la pelea. Voy a escapar. Porque no sé que tan duros son los cangrejos. No les bajo mucho Sí Iría primero por los cangrejos Solo por ese mismo motivo No parece ser que... Uy, ya me voy No 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 otra vez No puede ser ¿Me dejas usar la poción? Gracias Bueno, no tan gracias A ver... Ya van dos muertes por culpa de un cangrejo Rayos ¿Pero por qué tengo que sufrir así? Lo bueno es no perder la experiencia Aunque me estoy quedando sin objetos de reunir Ay, 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 ay... Hola, Alfredo ¿Cómo estás? Viendo monitos chinos Me sorprende que no hayas dropeados todos No, la verdad es que esta semana no creo que veo ningún monito nuevo Aparte que los que estoy viendo son el domingo y el lunes De hecho estoy al día en los monos Así que tengo que esperar nada más Tengo que esperar nada más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero no morir de nuevo en este pasillo. A ver, cangrejo. No tenía mucha vida. A ver, por fin. Este es Trek. En Trek se supone que debo buscar a alguien que me dé información. Los monstruos han capturado un diumente lo barco de la Ervenia. ¿Queríais verme? ¿Quién eres tú? ¿Un vestido? No es lo mismo. A ver... Bienvenidos. Tengo una estupenda sidra de pera recién hecha. El viejo del puerto dice que fue caballero. Estaba en la Legión de Gai. ¿El Kai que sobrevivió a la batalla de la Isla del Mal? ¿Segai? Yo en realidad no lo sé. Un anciano que mira al mar todo el día es algo extraño. Tenemos sidra en el sótano pero también la hacen en Arbus. Mientras tenga mi precioso barco, el Maveria todo irá bien. Son 10 monedas por noche. No. A ver, ¿qué tienen acá? Tienen poción, antídoto chillido. Ala. Un par de flechas. No me interesa. Acá puedo guardar, ¿no? Sí. Ya llevo dos horas. Las armas son las mejores de esta isla. Tienen una porra. El cuchillo largo no es para el prota. Para ella sí 32, 37 Tengo 180 Debería Debería darle más daño a él Creo que a ella De 26 a 37 Aunque el peso va a subir bastante Y aquí no mucho Sigue Voy a vender las dos cosas Un cuchillo Y este cuchillo pequeño No es mucho ¿Y acá qué hay? Armaduras A ver 19 Peso 42 Peso 69 Defensa 21 Ella puede llevar cinta Ah, ya Entonces le puedo colocar esto No es mucho No es mucho Pero está bien No hay barcos preparados Para ir a Lorbenia Muchos fueron atacados Por los monstruos Sabes, mi padre trabaja en la tienda más grande de Lorbenia ¿De verdad? Eso es genial Te traeré montones de cosas cuando vuelva a casa Sí Pero todavía no ha vuelto Hay una cueva Qué gran barco Es mi maveria Cuando vamos a Lorbenia Nunca equivoca el camino Ahí está el señor Siento una energía inusual en ti ¿Has luchado contra un enemigo poderoso recientemente? ¿Cómo sabes eso? Porque era caballero en la legión de Gai ¿Gai? ¿El de la isla del mal? Sí Fue hace mucho ¿Sabes algo acerca de Gates? Así que conoces al sinistro al Gates Eso es muy extraño en los jóvenes de hoy en día Conocerle He luchado contra él ¿Cómo? ¿Luchaste contra Gates? ¿Es eso cierto? Sí Si dices la verdad Eso explica el desequilibrio Pero Gates fue destruido Por favor, cuéntame lo que sepas de Gates Necesito saber ¿Por qué se interesa en los sinistros? ¿No temes por tu vida? Soy descendiente de Maxim ¿De Maxim? ¿Tú? Sígueme Le va a llevar a la cuevita Supongo ¿Qué ocurre, tío? ¿Quién viene contigo? Muéstrale la cueva del Este Quiero que se encuentre con el Grande ¿Estás seguro? Quiero decir, el Grande Dijo que no quería ver a nadie No pasa nada Este es un descendiente de Maxim Deben conocerse ¿Maxim? Por favor, ven conmigo a la cueva del Este ¿Cueva del Este? Una persona muy importante vive justo al pasar la cueva del Este Creo que es la cueva que está abajo Flecha Bola de Humo Nuestra sidra es muy amarga para los jóvenes Pero si la quieres, te la venderé ¡Oh! 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 Entonces no era acá Dice que era la cueva del Este Dice que era la cueva del Este Eso está para acá Supongo Fumbre Estás käytt детей ¡igerá! ¡Eres sonido que les desadojoins en este ¡Muchas es! ¡¡Muchas! ¡Suscríbete every como! ¡Muchas ves! ¡Vamos...! ¿Si es este de acá? Creo que no es este de acá. Si me matan de un golpe no es acá. Si me matan de un golpe no es acá. ¿Dónde estoy? Creo que me voy a perder acá. Rayos. No creo que este era el hogar. Encuentra una poción de polvo. Encuentra una poción. Acabo de... No importa. ¿Qué hace esto? Tal vez debas salir de esta cova e ir a la derecha ¡Ay no! Tengo que matar al otro Vamos A ver Tengo que matarlos ahorita Ah, sí, pude matarlos Tengo que curarme A ver a la derecha No la curó Acá habrá una cueva No la curó No, 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 por favor No el cangrejo Ouch No lo durmió No va a despertarse Muy tarde En serio En serio Bueno, al menos me dejó acá Primero voy a... ¿Tú eras? No, tú no eras ¿Dónde estaba? Acá estás Son 100 monedas ¿Cuánto tengo? No tengo nada Entonces no la voy a poder revivir Estoy pobre ¿Cómo que no? No puedo ir No, tú no No estoy No, no, no No sé No, no No, no Quiero ver cuánto dinero gano con esto 10 de oro En serio, el peso es muy poco Dan muy poco dinero Oh, justo dos lombrices He muerto He muerto Mi batería está en 10% Creo que lo voy a dejar hasta acá Bueno, primero voy a intentar llegar hasta el otro lado Sin morir Lufia recibe la experiencia? A ver, cuando muero, pierdo dinero Pierdo mi dinero No, las dos lombrices encima Bueno, eso fue rápido Ay, no No, porque justo le das a ese y no le das al otro de ahí Y se me cae el agua No puedo ni siquiera saltar esto Ahora tengo 25 ¿Dónde está? Acá está No Descansa, prepárate para tu próxima aventura Espero verte pronto Oh Disfruta del descanso que te has ganado Sí, claro Bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí el día de hoy Muchas gracias por ver Voy a seguir continuando Voy a seguir jugando Lufia Hasta pasármelo Y de hecho voy a revisar el stream Para ver como quedó lo de la cámara No No Aún así Yo creo que voy a seguir Usándolo Aunque acá me veo más oscuro Tal vez sea por la luz Pero no sé qué hacer para Para mejorarlo Bueno Hasta acá queda el stream Muchas gracias por ver Y... Adiós Gracias Si A� A A A A Gracias.